Sí, la verdad que estamos muy contentos y muy orgullosos de poder hacer esta segunda Feria del Libro de Posadas. Es un hecho importante para nuestra ciudad, yo no me voy a cansar de repetir, era muy injusto que la ciudad de Posadas, una ciudad que es la capital, es la provincia, con 320.000 habitantes, no tenga su Feria del Libro. Hacer y generar este espacio es un trabajo en conjunto con los padres, con los padres, con los padres, con las instituciones que nos invitan a nosotros. Voy a generar este espacio que sin lugar a dudas va a ser un momento para la historia de nuestra ciudad, porque en los libros y en la escritura está parte de la personalidad que vamos construyendo como ciudad. Muchísimas escuelas, bueno, ha habido un proceso de escuelas también. Hemos hecho un concurso con ganadores de las escuelas, y no solo está la posición de los escritores, sino que hay talleres que nos permiten a nosotros pensar la posibilidad de ir generando en muchos de estos chicos futuros escritores. Claro, el comento también de la lectura. Absolutamente, creo que la sociedad es entendiendo la tecnología y la era digital, pero sin perder de vista lo importante que es el libro, el de papel y también el libro digital, pero sobre todo expresar a través de las plumas lo que sentimos nosotros como ciudad.